Corea del Norte provoca a Estados Unidos con la publicación de un vídeo en el que simula el lanzamiento de un misil nuclear a la ciudad de Washington y amenaza con ataques preventivos como respuesta a las maniobras del país norteamericano en Corea del Sur. El vídeo subido al portal de YouTube del medio de PRK Today muestra en la parte final el lanzamiento de un misil de largo alcance desde Corea del Norte que surca el espacio hasta llegar a la capital estadounidense y arrasarla con una explosión atómica. Las imágenes afirman que los ejercicios militares de Estados Unidos en Corea del Sur, considerados por Pyongyang un ensayo de invasión, han traído nubes de guerra nuclear a la península de Corea y el ejército popular tiene todo su armamento dispuesto y preparado para la batalla. Las maniobras militares de los aliados se prolongarán hasta final de abril. Son las mayores hasta la fecha con la participación de 17.000 soldados estadounidenses y 300.000 surcoreanos. Corea del Norte llevó a cabo su cuarta prueba nuclear en enero y en febrero lanzó con éxito al espacio un cohete con la misma tecnología que usa para los misiles de largo alcance intercontinentales.